bienvenidos chicos una vez más aquí al canal hoy día 14 vamos a hablar un poco sobre los desafíos diarios pero un vídeo diferente porque vamos a hablarlos y vamos a hacerlo dentro del mismo vídeo porque tengo que hacerlo muy muy rápido porque me tengo que ir a trabajar ustedes saben chicos que se me complica un poco el tema ahora que estoy trabajando así que vamos a hacerlo muy muy rápido primer desafío es suscribirse dar cariño dar like comentar los vídeos para que todo este canal siga subiendo creciendo y seamos más cada día que es lo que al fin y al cabo motiva y hace crecer el canal bien primer desafío chicos completar los otros siete desafíos bastante fácil bastante sencillo distancia recorrida en un bote con un miembro de un clan está está bastante complicada si no tenemos amigos pero aquí podemos hacer un problema vamos directamente a la pestaña de comunidades y vamos a ver que la pestaña de comunidades tendríamos a mucha gente jugando solamente tenemos que poner un aviso que quieren hacer este desafío y más de alguno de todos los que están conectados seguirá con ustedes chicos así que tranquilos pestaña de arriba en chumbleque botes lo vamos a encontrar directamente yo creo que vamos a encontrar en lagras ya en este sector de aquí aquí siempre encuentro yo botes así que no quiero que nos complique bien estilo de ropa actualizado bastante fácil bastante sencillo no frambuesas recogidas chicos la frambuesa la vamos a encontrar en gran parte del mapa no en todas las zonas boscosas vamos a encontrar frambuesas así que no creo que se nos complique mucho ahora cuando las busquemos les indicaré la ubicación de éstas no peinado actualizado tenemos barbería tanto en 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 black water valentine y también en san denis así que basta que nos cambiamos el pelo volvamos al mismo y listo no personas de pulvo rescatadas bastante complicado chicos recordemos que hay una extradición los animales siguen sin aparecer así que no creo que no haya servido mucho provisiones cocinadas en una fogata bastante fácil bastante sencillo creo que yo no lo va a complicar no está pidiendo una carne en específico sino que cualquier tipo de provisión no cerdo carne pollo ave da lo mismo hay que cocinar y por último visitar a una tienda en valentine o sea estamos bastante bien podríamos ir a buscar las fresas en el tema si ya bueno chicos sin más preámbulos vamos a comenzar bueno chicos estamos ya jugando aquí vamos a recoger las frambuesas no igual he marcado varias ubicaciones acá en el mapa ya en este sector pero como se dijo no nos van a complicar nada para nada para nada encontrar frambuesa porque es un árbol bastante bastante común por lo menos en zonas boscosas no vamos a encontrarlo sin ningún problema ahora vamos un poco más hacia allá tenemos que encontrar cinco ok así que aquí bueno al ladito de madame vamos a encontrar este otro si acá hay otro pero no podemos llevar pero no importa la comemos y listo no excelente vamos un poco más hacia el sur vamos con el ágil ice activo ya que como les dije nos va a aparecer no tanto en las ubicaciones que yo marqué pero puede que aparezca otro más por aquí no vamos vamos a movernos por acá allá está muy bien lo comemos nuevamente y el digamos ir un poco más hacia allá si no me equivoco exactamente ahí lo estoy viendo este sería ya el cuarto ah pero mira acá hay dos buenísima acá hay dos y ya acabaríamos con el desafío por lo menos de las cinco frambuesas y listo bien cinco frambuesas a la bolsa bueno igual creo que le le mostré un poco más el tema de la ubicación pero ahí están bien ahí a Juta Ria de Montt vamos a encontrar en este lago el libro en en Derby Berry Crips ya Berry para que vean vamos a encontrar las frambuesas chicos ya bueno chicos vamos a apreciar que estamos aquí en valentine que vamos a hacer el desafío no de él de visitar la tienda vamos a apreciar de cocinar no sé lo que tengamos más no acá tenemos 20 carne de pollo ¿no? o aves pueden ser patos no sé qué me puse a cazar tanto pero hay que cocinar 5 ok obviamente chicos aprovechando este momento que estamos aquí que recordar que tenemos la comunidad de Chuplec abierta totalmente abierta para todas las personas que quieran unirse para buscar gente para hacer coleccionables rutas, cazarrecompensas, ventas de licoristas, ventas de comerciantes la verdad que puedes buscar ahí una persona que te pueda ayudar en mucho aspecto del juego ¿no? hay bastante bastante gente y por lo menos hasta el momento no hay gente tóxica por eso el grupo sigue abierto así que bueno cuando encontremos algún tóxico lo más seguro es que cerremos el grupo ya sea por la invitación ¿no? pero mientras tanto está abierto porque hasta el momento no hay ninguno tóxico salvo infasus pero está cambiando está haciendo una persona renovada y esos chicos así que los invito están cortamente invitados solamente tienen que poner la pestaña de comunidades poner chumbleque igual que el usuario de mi canal de youtube y encontrarás la foto de mi canal y listo así que esta es la última sí que esta es la última entonces ya cocinamos como les dije cinco provisiones da lo mismo que sea pollo, carne, cerdo, da lo mismo bien además tenemos que visitar una tienda tenemos que estar aquí ¿cómo estás? otra más vamos a darle este acá carne primera que son carne de búfalo la vendemos en alcauda lo mismo bien entonces una vez hecho esto en valentine podemos hacer todos los desafíos o gran parte de ellos ¿no? ahora vamos a ir a cambiarnos el peinado hola gente ¿cómo están? buenas tardes aún no iba a hablar usted joven ha escuchado del señor jesús lo ayudaría mucho cambiamos de apariencia obviamente le ponemos al pelo le damos uno baratito ¿no? no de oro mira este es de 12 listo y volvemos al nuestro que sería el rapado al costado ¿dónde estás? ¿dónde estás? que no te veo mi querido pelo acá está y siempre el 13 chicos bien listo peinado actualizado muy fácil ay ¿has oído hablar del señor jesús amigo? por favor hablemos un momento vamos a ir a ver a a la cota a ver si nos cambiamos la apariencia y en este caso nos daría el tema de actualizar vestuario eh oficial listo bueno chicos ahí están los desafíos del día hoy bastante bastante fácil ¿no? nos faltaría el tema de la distancia en bote y el tema de la persona en apuro ¿ya? hay una nueva actualización chicos la verdad que me sorprende porque ahora que he estado deambulando un poquito me han aparecido animales me acuerdo que un cocodrilo estuvo a punto de comerme cerca ahí de ladras eh la verdad que estoy bastante bastante contento póngame en la caja de comentarios si en realidad eh ha mejorado el respawn de ellos y vemos que hacemos ¿no? si seguimos así o o ya encontraríamos animales en sesiones normales ya chicos así que sin nada más que decir amigos míos dame like coméntame y suscríbete aquí obviamente al canal y nos vemos en un siguiente vídeo saludos